Como rápido, que son más rápidas Voy con eso Me tiene una alancia, te lo juro, eh Hola, Carmen Toma, eco Vamos a probar cosas raras que he comprado en Wish Uy, esto es lo de para los malos con ross Esto está abierto Esto es para agrandar los labios Es que te crees que te huyen Es esto de sordar para adentro y cuánto tiempo tiene que estar esto De 10 a 15 segundos ¿Se meten los labios entero? Sí, sí, sí ¿Pero qué pasa en la boca? Apretar para adentro ¿Pero cómo has hecho eso? Yo creo que necesitamos ¿Pero cómo has hecho eso? Esa técnica 16 16 ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Zoom! ¡Se me ha ido! ¡Zoom! ¡No hay nada! No hay nada No hay nada ¡Vamos a tener nada ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! Voy a meter aquí para el dedo gordo Esto es para hacer esto ¡Ehhh! ¡Claro! Eso en caso de que... ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira el tendón! En caso de que no tengas una tendiditis, si te la quieras hacer... Mira, esto de aquí es un dolor intenso, pero yo ya es. Esto para ser súper fina y enseñarte a poner los deditos. Mira, esto es para las imprudentes, para poner los deditos en las fotos. Exacto. Espera, espera, que esto lo merece. Que esto es... ¿Ves? Una buena utilidad porque se coge la copa que no veas de bien. Pruebalo, pruebalo. La copa no se te encapa ni con la voz te me hablan de tu vida, eh. Una puta mierda. El elevador nasal. Lo que hacen los chinos. ¡Ey, yo lo quiero probar! Por favor, necesito que veáis esto, o sea... Esta mujer... Está durmiendo con la ventanilla, o sea, con la cabeza fuera de la ventanilla... ¿De coche? Y el elevador nasal, puesto, o sea... Esto es para cuando tú, en medio de un atasco, la petezca, echarte una siesta... Echarte una siesta, pues te pones esto, asombras la cabeza por la ventanilla, y es total y fantástico. Abre el doble defecto. Cari, a ver... A ver... Es que hay que verlo de perfil, no. Es de la capa. Espérate que me quito de perfil. Es que esto... Es que no, es que esto como mucho te la está hecha. A lo mejor, hay que colocárselo. Voy a probar este, que está medio bien. ¿No? Me estoy ahogando. Lara, ¿por qué hablas así? Me estoy ahogando. Es que este tapa mogollón. A mí no me parece que esto sea útil, eh. Este. Es para ponérselo durante tiempo, y con el tiempo y el uso, en teoría, se te estafa y se te levanta. Ah, vale, vale, vale. Vamos a decir que funciona. Miradlo. ¿Lo podéis apreciar? Sí. Sí, sí. Gracias a ti, Lara también se le da. Pero si es que esto parece una cosa rara aquí en medio, ¿no? Este azul. Encartado. Toma, te lo cambio. Vamos a probarlo. No, no, no. Depilador. Uy, eso va para acá. Con hilo. De hilo. O sea, la depilación con hilo. Para mi gote, cejas. Es que tuve un problema con las cejas. Ya. Es como unas... ¡Uff! Qué parapinta que tienes. Esto no sé para qué es. Esto no lo veo. 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 Pruebamelo en el bigote que yo tengo más vellito ahí. A ver si. Que no lo hago. ¡Oh! ¡Pero estás despacio! ¡No! ¡Madre mía! ¿Pero qué iba? ¿Cámara lenta? No estaba en cámara lenta. Es que no es... No es... O sea, no es cómodo. No, no es nada. Para el bigote no es nada cómodo. No. Para el bello facial... ¡Mi barbita! ¡Mi barbita! Un brazo. Es que tampoco, tía. No. Es que no. Es fake. Es que es ancha. Es que duele, pero no... No, pero te lo está quitando del pelo. No te lo está quitando. No te lo está quitando. No te lo está quitando, pero es que no puedo quitarlo de otra manera. Es un dolor masoca. O sea, no es para nada el dolor. No. No. En teoría, es un ejercitador facial en plan de electrodos. Hostia. No, no, tía. Ay, de qué miedo. Sí, sí. Lo vas a probar tú. 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 Sí, 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 se me ve. ¡Ay, mira! Me tiembla el ojo. Ah, bueno, claro. Estamos aquí con maquillaje igual... ¡Uy! ¡Dios! Calambraza marxina. Es que estoy como rápido. Ah, son más rápidas. Voy con el ojo. Voy con el ojo. ¡Ah! Me tiene una lancía, te lo juro, eh. ¡Oh, sí! ¡Eh, que a mí me encanta más! ¡Mira a mí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Está subiéndolo a la cara. ¡Ah! ¡Mira, mira! La lancía. Sí, va. Sí, va. ¡Ah! Te vibra la ojo, eh. No sé si te vibra el ojo. Te lo vuelto a la abuela. Se te va a soltar el ojo. Va. Va como a los dientes, eh. Te siente el poder, eh. Cuando tienes la magra. ¡Ah! ¡Panigo, panigo, panigo! ¡Ah! ¡Ah! Colchoneta de acupuntura. No, no. Acupuntura... Bueno. Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Claro. Y desde el brazo, eh. Yo he puesto los brazos y no... Es que sea... Hay almohadas también. De la palda de soportadero, pero por fin yo que no. Tiras tú. Claro, y ahí estás haciendo tus ejercicios de respiración y relajación y mierdas de esas. Y no pasa muy bien. Eso, ¿qué hago? Pongo un tabaco. Lleva un short, ¿vale? Sí. No pibes, ¿vale? El culo y en plan el muslo. Eso, eso, eso. Ahí te quería yo ver. Claro, tío. Es que no... Estas chicas no, estas chicas no lo saben bien, pero eso es para eso. Es para la celulitis. Si os gusta el sábado. Sí que se ven los pinchos. Sí que se ven. Sí que se ven. Sí que se ven. Sí que se ven. Sí. Deciros que vamos a hacer un vídeo, o sea, vamos a robarle el canal a Lara un día. Sí. Pero menos mío. Y vamos a hacer un vídeo, pues relacionado con tema de agoríos y desenagoríos. Sí. En plan. Ah, bueno. Yo voy a estar de coordinador. No, es que tú vas a hacernos las preguntas. Ah, vale, vale. Entonces, nosotros vamos a contestar lo primero que se nos ocurra. Por ejemplo. Por ejemplo. Sin tapujos ni cifras ni nada. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿qué es lo más hardcore? ¿Qué has aguantado de un novio tuyo, ex tuyo o lo que sea? ¿Qué es lo más hardcore? Pues ahí estaremos, Carmel y yo, que tenemos bastante experiencia en agoríos y desenagoríos para contestaros y a ver si os sentís identificadas con nosotras. ¿Qué tal vez? Dejar abajo las preguntas. Eso. Dejar abajo sugerencias. Si nosotras no las vamos a leer, vamos a ser buenas. Y así que nos pille de sopetón. Venga. ¿Vale? Nos vemos sinceras. Hasta luego. Adiós, Maricarmen. ¡Chau! ¡Chau, Maricarmen! ¡Gracias!